A mí mi sueño, a título personal, es seguir siendo ganadera y sobre todo estar formando parte de esta cadena de gente que desde hace siglos son capaces de mantener viva la merina. Tú ves un animal merino y es una obra de arte. Porque es que tiene alma. Es tan agradecido que todo lo que da te lo devuelve con creces. La oveja merina ha sido siempre el gran potencial ganadero español que se ha desgraciadamente abandonado durante muchos años y dentro de esa oveja el oro español siempre fue la lana. Es biodegradable, es renovable, es inífuga. ¿Qué se le puede pedir más a un animal y a una materia como es la lana? Un factor que creemos muy importante y vital es mejorar la lana. En cuanto a longitud, finura, rendimiento y trabajamos cada día para ello. Es un animal éticamente feliz porque está completamente en libertad. Se dirige al norte, sur, este y oeste en función de sus propias necesidades y de las calidades de los pastos. Esta tierra es una simbiosis con la oveja. Todo aquello que come lo resiembra. Toda esa clase de tréboles ahora me las voy encontrando en todas las parcelas donde no se ha sembrado pradera. Porque la oveja lo come, lo rumia, lo digiere y lo vuelve a implantar por sí misma. Ha ido modificando el paisaje y lo ha transformado en un ecosistema único en el mundo, como es la dehesa. Con lleno y merino está contribuyendo a conservar naturaleza, a conservar una raza emblemática, un patrimonio genético a nivel mundial y a que las personas que están ligadas al medio rural puedan seguir viviendo de ello. La esencia de España está en la lana melina. Y otra vez, vestirse una prenda melina no es simplemente abrigarse, es sentirse orgulloso de una cultura.